Cielo gris, con bruma que esconde edificios cercanos, irritación en los ojos, estornudos frecuentes, ardor al respirar. ¿Cuántas veces venimos y sentimos todo esto cuando llegamos a la Ciudad de México? ¿Cuántos de sus habitantes lo sufren constantemente? A nombre de mis compañeros integrantes de la Comisión de Cambio Climático de esta Cámara, vengo a someter a su consideración la propuesta que realicé para modificar el artículo 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático. De acuerdo con el estudio Calculadora del Aire, herramienta elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, para el 2018 la mala calidad del aire puede traer como consecuencia pérdidas económicas por todo el país de más de 20 mil millones de pesos y un saldo de 37 mil 488 muertes prematuras. Ante esta realidad, nuestro país ha asumido compromisos trascendentales en materia de cambio climático, como es el caso de las metas aspiracionales plasmadas en la Ley General de Cambio Climático o bien el compromiso incorporado en la contribución prevista de una reducción de 22 por ciento de gases de efecto invernadero y del 51 por ciento de carbono negro al 2030. Por otra parte, existen compromisos y metas como aquellas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los cuales, si se aterrizaran en políticas públicas y medidas concretas, permitirían al país avanzar en un camino hacia el desarrollo sustentable. Tan importante es el tema que 195 países en diciembre pasado en París llegaron a un acuerdo para reducir sus emisiones, México ratificó dicho acuerdo y lo presentó ante la ONU el pasado 25 de septiembre. La calidad del aire está determinada en gran medida por los patrones de viento y estos, a su vez, están influidos por la topografía de la región. El aire se mueve y dispersa sustancias químicas en suspensión que se emiten a partir de una variedad de fuentes humanas y fuentes naturales. Si tomamos en cuenta que de acuerdo con el inventario de emisiones del 2013, las fuentes móviles aportan el 26 por ciento de las emisiones totales, siendo el autotransporte el aportador del 23 por ciento de estas, la apuesta para reducirlas está en el transporte. La semana pasada aprobamos en esta Cámara la iniciativa de establecer como efeméride nacional el Día Nacional sin auto y ahora los vehículos de las comisiones en esta Cámara son autos híbridos y apruebo la propuesta de la compañera Cecilia Soto en ese sentido con respecto a la tenencia. Todo esto ayuda a sensibilizar, pero se requiere que la legislación mexicana contemple una visión integral en el manejo de la calidad del aire y genere mecanismos para impulsar el uso del transporte con menos emisiones. Es un rápidamente comentarles que en el artículo 33, la propuesta que estoy haciendo quedaría en su fracción séptima de esta forma, medir, reportar y verificar las emisiones considerando a través del enfoque de cuenca atmosférica los valores de concentración permisibles respecto de la calidad del aire y el artículo 34 está siendo procesado en este momento. Agradezco a mis compañeros de comisión el trabajo realizado e invito a todos ustedes compañeros diputados a que votemos a favor del presente dictamen para dar paso certero hacia la calidad del aire. Un saludo muy especial a mis compañeros de la comisión. Gracias compañeros, gracias señor presidente. Gracias, diputada Rodríguez Aguirre. Gracias, diputada Rodríguez Aguirre.